¡Fuego! Y si la chaqueta me queda corta, no me preocupa, voy a la moda. Y si un abrigo no tengo yo, aunque haga frío, siento calor y es preferible reír que llorar. Y si la vida se debe tomar, los ratos buenos hay que aprovechar, si fueron malos me fueron pinta. Y de mirar al mundo con alegría, tratarnos todos con simpatía, porque la vida volando pasa, dejar lo malo para mañana. Y es preferible. Reír que llorar. Y así la vida se debe tomar, los ratos buenos hay que aprovechar, si fueron malos mejor olvidar. Y si tengo un duro, no me lo gasto, si no lo tengo, voy y lo gano. Si calabatas, me da una chica, al verme solo, me da la risa, y es preferible. Reír que llorar. Y así la vida se debe tomar, los ratos buenos hay que aprovechar, si fueron malos mejor olvidar. Y de mirar al mundo con alegría, tratarnos todos con simpatía, porque la vida volando pasa, dejar lo malo para mañana.